¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes, bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes, bienvenidos a lo épico que ha sido esta jornada, se los voy a contar. Ayer les prometí que iba a reaccionar a la partida entre SKT y el equipo de G2 que se están disputando, de hecho en este momento, por el paso a la gran final del MSI 2019. La partida Hora de Chile, la serie Hora de Chile, arrancó a las 3 de la mañana. Me vi la primera y la segunda partidas que son partidazas, me quedé dormido en la tercera y luego ahora despierto durante la noche y me vio que se fueron a una quinta partida. Así que realmente vamos a hacer las cosas simples, vamos a reaccionar a la última partida, la partida importante, la partida que va a definir qué equipo pasará a esta gran final y se enfrentará ante Team Liquid. Yo evidentemente, ustedes saben, ustedes saben, mi corazón es blanco y rojo, mi corazón es de SKT, así que vamos a ver el castellito que nos tiene preparado la gente de la LVP sobre esta gran partida y vamos a reaccionar a él. Va a estar difícil, tengo mucho sueño, he dormido solamente un par de horas, así que disculpen mi cara de mierda que tengo en este momento. A mí me parece una barbaridad que incluso en algún momento observando a Faker le subestimemos, que en el pasado ya hemos dicho, bueno, es que SKT ya está para el arrastre, Faker ya no es el que era, bueno, XD. A la gente le gusta mucho cuando ven a alguien en el suelo pisarle el cuello, pero cuidado porque como se levante, como se levante te va a caer un puñetazo que te mata. Ya puedes correr, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ojo, Jankos. Es nivel 5 todavía. Va a ser complicado las cadenas que van a llegar. Cuidado con esto, Faker que haya nivel 6, mucho daño encima de esa Rek'Sai, se mueve Caps también, Klik que está por la zona, teleporta la espalda, viene Kahn, cuidado con esto. Vonder que también aparece, Caps que está muy tocadito, Faker que no se mete más de la cuenta y Vonder se va a quedar la primera sangre con la definitiva. Mata que ha venido también para Caps, se van a quedar la kill, el bueno de Faker sobre Caps. Una por una, Kahn que aparece con la tormenta, ha gastado el destello y no ha servido para nada. G2 que se escapaba bien, finalmente Varde, una kill para cada equipo. Primera sangre para el equipo de G2, se la lleva finalmente. Qué mala definitiva la de Kahn, loco. Y el hecho que no ha hecho, bueno, las primeras dos partidas que vi no hizo una mala serie, no, no ha hecho una mala serie. Ay, Dios mío, uno a uno el marcador. Sacaron el pike top, un clásico de G2, la que le resulta muy bien. Así que ojalá, ojalá salga bien. Aquí está. Se mete bien Faker, de hecho yo pensé que en un momento iban a poder rematarlo. Peleó con el nivel, ambos junglas estaban en nivel 5. Aquí pensé que Faker se iba a meter e iba a matar a Caps, pero claro, tenía la definitiva. Prefiero aguantar a Rotalpike y Kahn que... ¡Ay, Kahn! Se dieron cuenta el bailecito de Cueca que hizo ahí para arriba y para abajo y ahora mete la ulti. No, no le pega el stun a nadie y... Tengo que haber flachado ahí el murito y fue. Sin duda, sin duda. Click que está aquí en la zona del bot. Yankos que también vienen ambas. Mira, ambos arbustos protegidos ahí por el guardián de visión total. Las cadenas de corrupción que empatan sobre Maykicks van a ver a Yankos, pero da completamente igual porque Click se metía con todo. Aún así no van a sacar la kill. Se da la vuelta el equipo de G2. Llega la definitiva de Yankos. Se va a quedar la kill sobre Click. Y aparece Caps también. Perfecto para G2. Aseguró una kill Caps rotando a la calle inferior. Y Teddy tiene que salir por patas. No puede hacer nada. Caps además que no ha gastado la definitiva. Herramienta importante, sin duda. Ahora Lissandra le va a castigar un poquito a Caps. A Feike, perdón. Está esperando a Bander. Bien con el destello. La tumba de hielo es perfecta. Van a matar a Feike. La kill para Bander. Y el oro también lo va a recibir Caps. Perfecto una vez más el equipo de G2. Qué paseo le traen descritivo. De momento, Barben, estos primeros 12 minutos. 1-4 en el marcador. La torreta de medio que va a ser bastante castigada aquí por el equipo europeo. Que de momento aventaja en 2000 de oro. Leraldo que golpea arriba. Bien Bander ahora. El gancho ha sido una maravilla. Van a divear otra kill. Doble aquí para Bander. Espectacular. Eso sí, se ha muerto a Caps. El oro solo va a quedar. Ay, mata. Así que da completamente igual. La torreta de medio que puede caer. Intenta aquí Klingley, perra oleada. Pero va a ser complicado. Aún así siguen salvando por el momento a la torreta. Van a intentar acabar con la vida de Jarvan. Y lo van a conseguir. Otra kill más para Bander. 5-0 para él. Espectacular. Cómo ha empezado esta última partida de la serie para el equipo de G2. Cuidado con Kahn que lo podrían divear. No, la torreta. Eso sí que va a caer. Y de momento, Barbe, mucha ventaja ya en oro para G2. La verdad es que no ha entendido absolutamente nada a ese Jarvan AD. Que es, como te digo, es una free kill para la setup del equipo de G2. Tienen una cantidad de daño brutal. Ese Jarvan ni siquiera puede prácticamente con Rek'Sai. Si esta lo hace bien, al final veíamos el dive, que es una locura. Si todo empieza de esta manera y, como te digo, le setean las kills, se las preparan, se las dejan en bandeja a Bander, es que solo tiene que rematar y rematar y empezar la fiesta de las ultimates. Es aquí una lástima, porque si Perk llega a tunear a Kahn, era otra kill más. Sí, desde luego, porque Faker, a la que le cae la tumba de hielo, está muerto de forma instantánea. Es una elección muy acertada contra Leblanc, si la dejas completamente en quinta y a Kahn por la espalda sobre Perk. Efectivamente, activa el cronómetro al instante, porque Perk le lanzaba a la definitiva. Van a cazar a Jankos ahora. Complicaciones para el equipo de G2. Se va a morir Mikis también, aparece Faker. Perk tiene que gastar el destello, porque las cadenas se habían impactado sobre él. Bander que viene ya por la zona para intentar defender esta torreta de la calle central, que no debería ser demasiado problema. Caps que se va a quedar completamente aislado. Vamos a ver qué puede hacer el millenar de G2, de momento, con la garra que gana a distancia Faker, que impacta con las cadenas, pero no es suficiente. Bueno, todo el río ganado por parte de ese Cate ahora mismo. Viene Caps por la espalda, que puede ser clave. Cuidado con esto, está entrando ahí Mikis con el destello y el provocar perfecto. Muy tocado Kahn, activa la tormenta y también el Zonias. Mikis aparece desde el cielo, una kill para cada equipo. Pero esto le pinta bastante bien al equipo de G2 ahora mismo. Doble para Caps, va a ser una triple. ¡Sí, señor! ¡Sólo se le mata! Van a pusear el carril central ahora. Y van a ir a ese varón que lo estaban pingueando. Vamos a ver si lo quieren hacer rápidamente. De momento, lo pingueaban Barbe. Parece que se lo van a pensar otra vez. Estoy intentando no gritar como un loco porque, madre mía, me estoy viniendo muy arriba. Y es que G2 funciona realmente bien. Cuando he visto morir a Bander tras el Zonia, otra vez. Que Zonia más pesado de Kahn conseguía esquivar esa ulti. Porque si no, empezaba la escabechina a favor del equipo de G2. Ya estaba con las manos un poco en la cabeza. Pero aquí conseguían darle la vuelta. Todo empieza así. Kahn, que parece que está a punto de morir. Pues la Zonia. Y aquí se hago a la fiesta. Bueno, ¡ojo! ¡Madre mía! Leada por el dragón, se lo va a quedar a SKT, se lo ha quedado Faker. Yankos cazado. Yankos que se va a morir. Espérate, lo decíamos antes. No le deis por muertos todavía. Mikis que puede ser cazado también. Bander que también está en mala posición. Aparece Caps con el teleport. Tiene que salir con la garra, lo va a conseguir. El equipo de G2 que yo creo que se puede poner a salvo. Eso sí, ese dragón infernal que ha caído como siempre para SKT, Barbe. Nos alegrábamos, pero ya sabíamos lo que iba a pasar. Sí, es que siempre ha sido para ellos. De momento, fíjate, le sale muy bien. Sacan una kill sobre Yankos. Dragón infernal. Dos teleport que ha quemado G2 ahí. Vamos, mata. Pero mira, mira, mira. Está llegando, Clay. Esta es... Bien, Khan. Vamos, Khan, por atrás. Buenísima la definitiva ahora. Se mete Yankos con todo y se acaba muriendo. SKT sacando el... ¡Bien, Clay! Ahí la concha de tu madre y llegó Cap. ¡Pum! ¡Caps! ¡Vamos, Teddy! ¡Teddy! 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 ¡Teddy, papá! ¡Bien! ¡Denle Varus el resto de su vida ese menú! ¡Denle Varus el resto de su vida a Teddy, loco! ¡Vamos! ¡Denle Varus el resto de oro con el paso de los minutos! ¡Y mira cómo empezaba toda la jugada, eh! ¡Es que se están viendo un poco las carencias del equipo de G2 y sobre todo de Rek'Sai, que al final es una campeona que al principio... Finalmente Khan metió una muy buena ulti. Y lo que no puede pasar es que... La hace muy bien, Jankos F. Aquí la hizo muy bien. Y esta fue la clave. Wonder fallando la ulti. Honor. Honor Wonder, loco. Vamos, se puede dar vuelta, se puede dar vuelta. Ahí esperamos. ¿Cómo eres Varus? ¿Cómo eres Varus? Y con esa composición no te mueres, viejo. O sea, la composición que tiene G2 y te pasas tan bien que no mueres, viejo. Maravilloso. 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 Y eso que la partida le está yendo el equipo de Sacatelecom... Cuidado. ¡Cuidado, Mickie! Se tiene que gastar el destello Caps, que están bien posicionados. Entra con la garra y está bien. ¡Ay, Caps, la puta madre! Aparece la definitiva de Mickie también. Khan, que está bozoneando bastante. Se muere Caps. Intenta pasar las cobas, Wonder. Ha terminado con el primero. Vamos, Teddy. Un reperto, ha sido muy bueno. Sí, señor. Sigue pasando las cobas aquí en el equipo de G2. Bander, que asegura dos kills. ¡Bien! ¡Bien, Teddy! Capsuera. 9-2 va Pike. ¡Qué campeón, loco! ¡Vamos, vamos, Teddy! ¡Vamos, Teddy! ¡Bien! ¡Vamos, Katie! ¡Vamos, Katie! ¿Barón? Se alegra galletas cada vez que piquean varus los chicos de SKT. Antes iba 5-0-7. Reparece en 10, Jarvan. ¿Alcanzan? ¿Qué van a hacer? Está vivo Perks. ¿Lo alcanzan? ¡Vamos, matan de tanquearlo, la concha de tu madre! Tiene que seguir presionando la línea en el medio sin demasiado maná. Está tirado Teleport Caps. El no midlaner de G2. Y Khan, que viene también con el Teleport Caps, que lo va a intentar, ¿eh? Tiene definitiva otra vez más. Tiene que cancelarlo. Va a tener que cancelarlo. Cancelenlo. Cancelenlo. Ah, llegó Clay. Ahora sí. Ya. 2.000, 3.000. Por ustedes, ¿no? Se lo van a obligar prácticamente. Se va a meter aquí Caps con toda la definitiva sobre ese mismo. Ha sido bueno. El es un Depress también. ¡Vamos! ¡Sí, señor G2! ¡Sí, señor G2! ¡No se ha reseteado de todo el Nasho! ¡No! ¡Che, tu madre! ¡Dios! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡What?! ¡La Col de Barón de Skippy! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Concha de tu madre La concha de tu madre, güey No, no me lo enfoquen WTF, loco La call de varón Terminó siendo la misma La call de varón de Skatee No era mala idea En una play Era una jugada que fuerza a Skatee Porque probablemente Si no forzaban la jugada del varón Skatee lo hubiese terminado ganando Porque estaban empezando a ganar Todas las batallas de equipos Fuerzan la jugada del varón Los agarran mal parado Es un exterminio Más varón Porque el varón no se reinicia Y terminan pasando la final Y vamos a tener la final más inesperada De la historia NA vs Europa La concha de tu madre Loco Qué paja, güey Oh Qué paja, viejo Qué play de mierda, viejo Eliminen al varón del juego, bacho Bien invocadores Si les gustó este video Dejen sus suculentes Y sus truques Likes La serie completa Seguramente va a estar En el canal secundario Todos los highlights Y nada Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Concha de tu...